Me imagino que ustedes ya tenían esta información y ha sido adelanto en Canal 3. Estamos trabajando en vivo aquí en Boulevard Oroño al 1200. Se está desarrollando en el cuarto piso del edificio que ustedes están viendo un operativo en donde personal de las tropas de operaciones especiales estarían deteniendo a un fiscal por orden del Ministerio Público de la Acusación. Esta persona estaría relacionada con lo que se estaba investigando acerca de la conexión entre una banda delictiva de gente que está detenida, que está siendo imputada en estos días. Y este sería el nexo con el ámbito de la justicia. Se estaba hablando en estos días y ustedes han seguido el tema a partir de la cobertura de Agustín Lago y de la presencia de alguien dentro del Ministerio Público de la Acusación que brindaba información en causas relacionadas con una detención de personas que estaban arriba de un vehículo robado con una 9 milímetros también, se ha encontrado un arma. Bueno, en relación a esa causa, esto ocurrió en el mes de enero. Alguien en el Ministerio Público de la Acusación ingresó para ver cuál era el estado de las causas. Entonces, esa persona estaría en estos momentos siendo detenida en el cuarto piso de este edificio aquí de Boulevard Oroño al 1200. Daniel, impactante, sin dudas. Una noticia muy fuerte en esta mañana, de carácter urgente, como bien lo decías. Quédate porque vamos a sumarlo también a Agustín, que nos trae mayor desarrollo de esta información que adelanta Daniel con respecto a esta extensión de un fiscal. Sí, qué tal, cómo les va chicos, bueno, buen día para todos, Dani, Rob, Fonti, bueno, hasta el momento está demorado, sí, pero hay obviamente un allanamiento, como estamos viendo en Oroño, 1217, domicilio del fiscal Gustavo Ponce Azat. Tal vez muy conocido, tal vez con mayor exposición mediática en este último tiempo por ser el fiscal especial o quien encabezaba la unidad fiscal especial de COVID-19, que es a quien estamos viendo en pantalla detrás de ustedes. Una persona que ya incluso tiene trabajo hace tiempo en la unidad fiscal de imputados no individualizado, eso es una persona que tiene una ardua tarea y que ha tenido, obviamente, confianza del fiscal regional para avanzar en causas importantes. Por ejemplo, en su momento, o por ejemplo, recuerdo la gestión pasada, la que, por ejemplo, tuvo él a su cargo con respecto a la de las amenazas de bomba en los colegios, él también había sido en su momento encargado de una causa mediática como esa. Bueno, Gustavo Ponce Azat en este momento está siendo allanado. Ayer allanaron a Nelson Ugolini. ¿Quién es Nelson Ugolini? Es un colaborador de él. Como un secretario. Vamos haciendo un raconto rápido para entender por qué están allanando a un fiscal, por qué han allanado ayer a su colaborador. Tuvimos la semana pasada una audiencia imputativa extensísima que duró jueves y viernes, donde se imputaron a cinco personas y mencionamos en ese entonces que era una banda que debía tener en esa jornada de jueves y viernes en la audiencia imputativa a 11 personas en el banquillo de los acusados. Pero, bueno, hay seis personas prófugas. ¿Qué sucedió? Terminó la audiencia, quedaron todos presos y en esa audiencia se ventila que uno de los prófugos y uno de los que estaba sentado en el banquillo de los acusados habían mantenido diálogo por WhatsApp. ¿Para qué? Uno de los imputados, que es Cachete Díaz, el organizador de la banda, le había pedido al que está prófugo, que es Leonardo Peity, que gestionara la libertad de dos miembros de la banda que acababan de ser detenidos por Gendarmería en un control con arma de fuego. ¿Por qué quería gestionar la libertad de forma rápida para estos dos miembros de la banda? Porque estos dos miembros de la banda, tres días después, iban a llevar adelante el ataque contra el Casino City Center. Quedan detenidos, no puede hacer nada el prófugo Leonardo Peity y el Casino City Center. Es baleado, pero por otra persona, se llama Otniel Almonte de León, que ya está imputado y es una de esas cinco personas que ya fue acusada. Ahora bien, vamos retrocediendo todavía un poquito más. En ese diálogo que tiene Leonardo Peity en ese momento prófugo y Cachete Díaz, el organizador de la banda ligada a juego clandestino y también extorsiones, Díaz le pide que haga gestiones policiales y judiciales para liberarlos a los dos miembros de la banda. La gestión policial se hace a través de Alejandro Torrici, el ex jefe de la unidad regional de Villa Constitución, preso e imputado dentro de esas cinco personas. La gestión judicial, nosotros la mostrábamos, es un diálogo con WhatsApp que tiene el por entonces prófugo Leonardo Peity con alguien de fiscalía, donde esa persona de fiscalía dice, no tengo yo la causa, pero déjame ver qué comentario puedo meter ahí. Lo cual hace presumir desde un primer momento que estamos hablando de un fiscal. Nosotros lo mencionamos con la palabra fiscal. Vos contás esto a partir de que el mensaje era explícito, pero no se veía el número de teléfono. No se veía, ¿por qué? Porque Leonardo Peity le manda al otro miembro de la banda, Maximiliano Díaz, la captura de pantalla recortada, donde no se ve la parte superior, el margen superior donde generalmente está el nombre del contacto o el contacto en el caso de no tenerlo agendado telefónicamente. Bien, vamos hasta ahí entendiendo cuál es la investigación por la cual se está llevando adelante este procedimiento policial en estos momentos. ¿Qué ocurre ahora? La semana en curso tuvo avances en cuanto a la intervención de la auditora del Ministerio Público de la Acusación, se llama María Cecilia Branisich, que anteayer dijo, del universo de empleados que tiene el Ministerio Público de la Acusación, hemos acotado el margen de investigación a 10 personas. ¿Qué sucede? Vos cuando entras al sistema para chequear información de causas, como hizo, o se presume que hizo, o Golini o Ponce Azad, no queda registrado quién ingresó. No queda registrado que vos ingresaste hoy a tal hora con el usuario de Juan Manuel Fontana con la clave 1, 2, 3, 4. Perfecto. Por lo tanto, pudieron haber ingresado varias personas y también al mismo tiempo, de no haber quedado registradas, podrían ser esas personas que ingresaron a hacer esa consulta a quienes no le interesara. Claro, para nada. Es decir, yo te pido a vos, podés ingresar con tu usuario y contraseña a fijarte en esta situación y podés hacerlo para después pasarme la información a mí. Es una situación irregular, desprolija si se quiere, pero que... Pasa, es una cuestión de costumbre. No debería ocurrir igual que el sistema judicial no tenga registrada esta situación. Bueno, hasta acá llegamos. Peyty ya no está más profugo, está detenido. Claro. Y Peyty habló. Y Peyty va a ser imputado en minutos nada más en una audiencia cerrada en el centro de justicia penal, donde Peyty compromete al fiscal Gustavo Ponce Azad. Peyty tiró el nombre. A ver, Peyty es el que tuvo el diálogo con él. Y lo dice. Sin lugar a dudas. Es Peyty ahora la pieza clave por la cual se están llevando adelante estos allanamientos de este viernes. Importantísimos. En cuanto a importantísimos, no lo quiero decir, digamos, porque no es una noticia feliz tener un fiscal investigado sospechado de una situación como esta. Hay una investigación que tiene un resultado y es importante justamente la consecuencia. Sí, por una parte es importante tener fiscales que investiguen, hasta incluso a sus colegas si cometen delitos. Por eso. Como así también es importante y es de gravedad institucional tener dentro de fiscalía por lo menos a dos personas sospechadas, quiero decir el término sospechadas por el momento, sospechadas, no están imputadas, no están detenidas, pero están sí sospechadas de por lo menos haber tenido contacto con esta banda. No sabemos si ese contacto luego se tradujo en alguna, si puede decir, recompensación económica, si puede llegar a traducirse en evitar algún delito o algún beneficio judicial. Esto lo quiero aclarar. Solamente hasta el momento está demorado el fiscal Ponce Azad. Ayer allanaron a su colaborador. Son procedimientos que, por supuesto, hay un cimbronazo terrible en la justicia. Totalmente. Bueno, vamos a volver con Dani, porque Dani, nosotros desde aquí y bajo la toma que hace nuestro compañero Nenucho, vemos movimiento en ese balcón que correspondería, o es el domicilio, vamos a decirlo, eso sí, se confirma el domicilio del fiscal Ponce Azad. Oroño y Mendoza estamos. Claro, sí. Oroño 12-17 es el lugar. Es la cuadra de Oroño entre Mendoza y 3 de febrero. La misma vereda de la Facultad de Ciencias Económicas en donde están en estos momentos personal de las tropas de operaciones especiales a partir del pedido que ha hecho el Ministerio Público de la acusación. Bien, Dani, vemos que están trabajando varios periodistas que están ahí en la zona. No se ve demasiado movimiento más que eso que estamos observando. Seguramente lo que vamos a ver es, lo vamos a quedar hasta el final, a ver si bajan, si se puede hablar con alguien. Pero esto es lo que está pasando en estos momentos en esa zona, con la detención de este fiscal Ponce Azad. Yo por último, Dani, Agustín también, para la gran mayoría es un rostro conocido Ponce Azad por los últimos trabajos que estuvo realizando en el medio de esta pandemia. De cierto modo, el fiscal de la organización en contra de las fiestas clandestinas, en contra de, por ejemplo, organizaciones que se daban ilícitas en esta pandemia. Es un rostro que se hizo muy conocido a partir de eso, me parece. Dani. Claro, sí. Bueno, antes lo adelantaba Agustín. Tiene que ver con esta persona que tuvo causas mediáticas, pero que también a lo largo de toda la pandemia ha intervenido en diferentes detenciones con aquellos que violaban la cuarentena, en algunos casos empresarios gastronómicos, en condominios importantes de la ciudad de Rosario. Bueno, ha tenido un conocimiento público, un reconocimiento público a partir de las imágenes que se han visto en los distintos medios. Bien. Dani, Agustín, ¿querés sumar algo más? Sí, a ver, hasta el momento no se sabe cuándo lo van a imputar, porque la imputación va a existir, lo que no sabemos es cuándo y obviamente no se imaginan lo que es actualmente el malestar dentro de la justicia. Estamos hablando de un fiscal. Dani, le cuento a Dani también. La semana pasada le preguntaba Agustín, ¿cuál es el estado de ánimo o cuál es el clima que se vive ahora en los pasillos de estas instituciones? Y vos respondiste inimaginable. No, no, pero porque en realidad nunca, o sea, para la persona que está trabajando en el lugar, no sabés ya en qué confiar. Si entre las personas que tienen que investigar e impartir justicia se encuentran incluso personas sospechadas, siempre voy a remarcar ese término, sospechadas de favorecer a alguna banda, es realmente muy difícil la situación institucional. Difícil en realidad no, es gravísima la situación institucional que está atravesando la justicia. Que por un lado tiene un fiscal sospechado por corrupción, por juego clandestino y por el otro lado tiene fiscales que investigan a sus colegas que están sospechados de esto mismo. Digo, es un equilibrio de cierta forma, pero no deja de ser gravísimo tener un fiscal sospechado de esta situación. No, aparte de crear una desconfianza, imagino, muy grande. Vamos a suponer que no es pasible esto de detención, vamos a suponer que no se llega ni siquiera a obviamente una condena elevada, después es largo este proceso judicial. ¿Con qué imagen después se puede trabajar dentro de fiscalía esto? Yo imagino, supongo, infiero, que la auditoría va a remitir todas estas actuaciones a legislatura para una remoción o por una sanción que va a terminar en una remoción. Tal vez estoy haciendo futurología, pero me cuesta imaginar a un fiscal retomar funciones después de esta situación, como así también a su colaborador. Es muy complejo. Bueno, vamos a seguir de cerca este caso. Dani, te quedás ahí, nos contactamos tras la pausa, si te parece. Sí, nos quedamos acá. Lo que estábamos tratando de buscar son móviles en lo que es esta zona. No hay móviles que uno puede identificar de fuerzas de seguridad. Está llevando adelante el allanamiento las TOE, pero bueno, hasta el momento no se han podido ver. Lo que se ven son móviles de prensa nada más, por Boulevard Oroño, también por calle Mendoza, pero no así de la policía. Bien, bien, ese es otro buen dato en esta mañana. Dani, volvemos con vos más adelante. Agus, muchas gracias. Sí, agrego un dato sobre esto que decía Dani. La idea era que no se sepa esta información hasta las once y media que empezaba la audiencia imputativa con Leonardo Peity. ¿Qué ocurrió? Bueno, en realidad intentamos de alguna forma que no pase, digamos, muy expuesta a esta situación. Mandamos a un fotógrafo, al fotógrafo se le sumó un periodista de la capital, se le sumó un mobiliario del T8, se sumó la prensa. Ya es imposible frenar esta información. Cuando es tan grave, por más que se debía informar en un horario un poquito más adelante por una cuestión protocolar, una cuestión de rigurosidad. Pero bueno, acá estamos informándolo antes de esta audiencia, que también reitero y adelanto, va a ser importantísimo.